Las 5 noticias más importantes del día. Desde hoy hay restricción en el transporte pesado por Semana Santa. Este 13 de abril, a partir de las 12 horas, ya hasta el domingo 17 de abril a las 24 horas, estará en vigencia el Acuerdo Ministerial 247-2022, el cual trata de restricción al transporte pesado por Semana Santa. El acuerdo no aplica el transporte de carga pesada, de productos pereceros, combustible, bebidas, alimentos y grúas. Entran a cárcel en busca de objetos ilícitos. Esta mañana la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizan requisa en el Centro Carcelario Preventivo para Hombres en la Zona 1 de Xela. Agentes policiales capturan en la segunda calle Zona 1 de Xela a María de Rosario Girón Muñoz, de 37 años, en cumplimiento a una orden de presión por el delito de extorsión. Seis clínicas post-COVID-19 son inauguradas. Estas clínicas se ubican en el Hospital Temporal del COVID-19 de Quetzaltenango y empezarán a prestar atención por medio de citas a partir del lunes 18 de abril del 2022. Y en la portada lista nocturna de este miércoles 13 de abril de 2022, en cuatro zonas no se permitirá estacionarse. Multarán a quienes no respeten pasos de cortejo procesional. Además, en orientación al vecino, inauguran clínicas post-COVID-19.